Nos traía marcando el paso desde Morroz Era serio pero estaba orgulloso de sus cachorros Jerocoalamo Sonora fue testigo de aventuras de Chalino Fue mi apa el mejor de todos Siempre con su gorra en su bicicleta azul Saludando a todo el mundo bien contento Fue en su explore roja Siento que lo veo Nos hace falta el viejo Nos dejó un vacío que no lo llenamos Y aunque pase el tiempo Extraño escucharlo cuando le llamaba Y me ponía al día del mitote del pueblo A panos haces falta Verte con tus botas y con tu sombrero jugando a maraja Mamá se quedó triste Y aunque disimula se le ven los ojos que siempre te extraña Y que te cuento yo Estoy en el proceso Hablo con mi hermano también Y en él te extraña y siempre sale al tema Mi viejo Y ahí le va a Chalino Hasta Jerocoa Sonora viejo Me no se odia Me no se odia Y ahí Siempre busco la manera de salir para adelante Cargador de oficio Cargador de oficio allá por Villa Juárez Y va a Jerocoa A la tumba de sus padres Nos hace falta el viejo Nos dejó un vacío que no lo llenamos Y aunque pase el tiempo Extraño escucharlo cuando le llamaba Y me ponía al día del mitote del pueblo A panos haces falta Verte con tus botas y con tu sombrero jugando a maraja Mamá se quedó triste Y aunque disimula se le ven los ojos que siempre te extraña Quiero volver el tiempo Y abrazarte fuerte Que no llegue enero Porque el día tercero lamentablemente Voy a perderte No se odia Tiene dos tángeles Y ya está Y ya está Si es que no hay